Con la calidad de Sol Andino Producciones Aquí están los triunfadores, los sentimentales de la casa Los taquilleros del reino Una pregunta te hice yo, tú no me quisiste responder Una pregunta te hice yo, tú no me quisiste responder Abro un motivo, una razón y yo necesito una explicación, contéstame Abro un motivo, una razón y yo necesito una explicación, contéstame Yo solamente quería saber la reacción que podías tener Yo solamente quería saber la reacción que podías tener Tu inocencia y tu timidez crearon duda en mi corazón Cobra y de mí Tu hermosura me cautivó que ahora me tiene loco de amor Tu hermosura me cautivó que ahora me tiene loco de amor Tu lindo cuerpo, labios de miel, son los que ahora pronto deseo poder tener Tu lindo cuerpo, labios de miel, son los que ahora pronto deseo poder tener Espero pronto volverte a ver Espero pronto volverte a ver Y tu confianza poder ganar Poco a poquito cerca de ti, hasta que tú me puedas amar Y nos vamos por todo Cajamarca Con la empresa de transporte, con la empresa de transportes Ángel Divino Señor Roberto Barbosa, Goza Goza Y para que baile el consentido, John Davis, Rojas y Drogo Así, Elisa Rojas Carrillo Con los sentimenteros de Lojas ¡Mamayoni! ¡Gracias a Gerardo! ¡Para el demás! ¡Savoltecita! Con los taquijeros del hueino ¡Unita más!